Hola que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo desafío jedresístico aquí en el canal de Nau64 en Youtube Les habla el maestro Fide José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica número 2246 En esta ocasión, nuevamente por cuarto día consecutivo, nuestro invitado de honor es Alexander Alekin Campeón del mundo de 1927 hasta 1935 y luego recuperó el título en 1937 hasta el año 1946 que es cuando fallece Bueno, se quedó con el título en su bolsillo como quien dice ¿Quién no conoce a Alekin? El maestro de las combinaciones, aquí lo tienen presente Bueno, es el turno de las negras, Alexander Alekin era el que conducía las piezas de ese color Así que bueno, queda el remate y después comparamos nota Antes de proseguir, mientras ustedes ya habrán supuestamente resuelto el problema, espero Le mando un fuerte abrazo a Jete Perpetuo, a Alejo Perth, a Borgojo Pedrolo Que propone que haga una semblaza de mis jugadores favoritos No es fácil, en algunos casos he hecho algunos resúmenes de tácticas Con algunos comentarios de los maestros que conducían las piezas y eso Pero muy poquito, bueno, lo tendré en cuenta, tomo nota que capaz que en algún momento Se puede realizar un trabajito de ese tipo, lo tendré en cuenta, gracias, estimado amigo Bueno, seguimos un poquito más para adelante Turno de las negras, veamos, vamos a buscar primero las debilidades Claramente ese peón de H3 crea una amenaza ahí de mate en la casilla G2 La dama, si entrara en F3, sería muy fácil Bueno, por ahí viene el tema táctico, ¿verdad? Que espero que lo hayan podido solucionar ¿Qué hay que hacer? Pues desviar la dama La jugada correcta es el sacrificio de torre de E8 Por supuesto que si las blancas lo aceptan Con dama por E8, seguiría dama F3 Y tras rey G1 sería mate ahí Como le llamamos acá en la academia el mate de la piscina, ¿verdad? Porque la dama se zambulla en la casilla esa de G2 Que por algo siempre se necesita ese alfil de fianchetto Antes de debilitar las casillas así, ¿no? Bueno, contra torre 8, ¿qué se puede hacer? Supongamos que se jugara dama D1 En ese caso, bueno, existe dos variantes ganadoras La más espectacular es el sacrificio de dama, ¿no? O sea, jugar dama por F3 El rey si se mueve otra vez se mate ahí en G2 Y en caso de dama por F3, torre por E1 Esta posición es jaque mate, ¿verdad? También, por supuesto, funciona torre por E1 Porque no se puede comer de dama Por lo mencionado de dama por caballo Entonces habría que jugar caballo por E1 Y tras dama por F2 también se llega a un remate de partida Un poco más lento, menos vistoso Pero, en fin, bastante elocuente Para que las negras puedan ganar la partida Bueno, volviendo a la posición anterior No hay otras casillas, ¿no? Por ejemplo, dama F1 Bueno, está dama por caballo Dama D3 Sencillamente se está jugando dama por D3 Y bueno, antes de eso nada La mejor continuación de Oponsenki Que era el que conducía las piezas blancas Hubiera sido caballo E5 Pero bueno, después de peón por caballo La ventaja de las negras Con un caballo de ventaja Con un caballo de más, mejor dicho Sería decisivo Solo para continuar En caso de D por E5 Ni siquiera eso puede hacer el blanco Porque recuperar el peón pierde Por jugar otra vez el sacrificio De desviación torre por E5 Porque en caso de dama por E5 Bueno, dama F3 Y estamos en el mate Que les mostraba al principio, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado El video de hoy Que si quieren lo pueden compartir Como siempre con sus amigos En las redes sociales Darle un like Por supuesto, si no te has suscrito al canal Hacelo Así somos más compañeros acá Bueno, les voy a dejar en breve Una pequeña encuesta Este... Así que bueno Les mando un abrazo a todos Y los dejo ahí picando con esa, ¿eh? Hasta luego Chau chau